El modelo es el mercado de nuevo tipo inaugurado el pasado año en el municipio de Pilón. No es la acogedora instalación, sino el servicio que presta a los pilonenses. Además, las constantes y variadas ofertas que brinda la población y cuando ésta adquiere los productos necesarios, muestra satisfacción. Este mercado está muy bueno, está bien, tiene todos los productos buenos de primera clase y está en perfectas condiciones. Y hay ofertas muy variadas, muchas viandas, muchas saladas. De este mercado y sus trabajadores, los pobladores están satisfechos, a pesar que hay escaseces en otros renglones de la cadena alimenticia también necesarios para el plato del ser humano. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.